La verdad era importante terminar arriba y con esta victoria más aún. Así que bueno, venimos ya hace cuatro fechas que venimos bastante bien. Mentalmente el equipo está arriba, así que bueno, era fundamental terminar bien la fase regular, digamos, para afrontar lo que se viene de la mejor manera. El balance, bueno, al final de la primera rueda yo lo dije y fue un poco irregular. Bueno, nos pusimos como objetivo mejorar la parte mental más que todo porque se está trabajando bien y bueno, hubo varios factores y los resultados te llevan por ahí a mentalmente no poder preparar bien el partido. Pero bueno, a partir del partido de Bajo Palermo, el primer tiempo, el equipo empezó a crecer, empezó a confiar más, empezó a creer y la verdad, bueno, hoy es un broche de oro para una hermosa semana que se viene, la próxima, que es el objetivo que nos planteamos nosotros.